La Tremenda Corte Con Leopardo Fernández, Aníbal Demar, Minical y Miguel Ángel Herrera Escribe Castro Bispo Producción y dirección, Miguel Yao Audiencia Pública El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo se siente hoy de salud? No, digo, ¿qué día es hoy? Miércoles Ah, no, entonces me siento bien Los miércoles siempre me siento muy bien Y eso, señor juez La salud tiene algo que ver con los días de la semana, público Bueno, que yo sepa nada Entonces, ¿por qué los miércoles se siente usted bien? Porque me da la gana, compadre Yo no puedo sentirme bien los días que me parezca a mí Bueno, desde luego que sí, señor juez Pero es que usted se trae A ver, dígame, ¿qué caso tenemos hoy? ¿Cómo no? Te lo voy a decir con mucho gusto No, señor, dígamelo sin gusto ninguno Caramba, señor juez, hoy viene usted que está rabia ¿Por qué me lo pregunta? No, porque... Pues nada, por curiosidad Pues póngase 10 pesos de multa para que no sea tan curioso Y no, señor, no vengo, Cascarradio Hoy vengo suavecito Suavecito Como la acera No, como el papel de lija De manera que ande derecho y acabe de decirme qué caso tenemos hoy Póngale un peso de multábalo Un peso de multábalo, bien Sí, señor Lo que tenemos hoy es un potinguero que viene acusado de escapar ¿A quién estapó ese potinguero? A una señora Pues llámelo complicado en ese señor y tibio Enseguida, señor juez Luz María Nananina Así como todos los días Lulecindo Caldeiro y Estuña Presente José Candelario Tres patines A la reja Bueno, bueno, vamos a ver Usted es la estafada, ¿verdad? Sí, señor juez Yo soy la estafada por ese sinvergüenza ¿Por cuál de ellos? ¿Cómo por cuál de ellos? Sí, porque aquí habemos varias personas Hay, hay, hay ¿Qué te pasó? Te lastimaste No, señor Digo que no se dice habemos varias personas Sino hay varias personas Ah, bueno, pues aquí hay varias personas Sí, pero es que el secretario Y a mí no nos puede usted contar Por ahí, pero entonces quedamos No, a mí no me puede usted contar tampoco Tampoco, entonces ¿cuántos sinvergüenza hay aquí? Uno No me diga Hay uno nomás Sí Qué poquito Secretario Póngale diez pesos de multa A tres patines para ir empezando Oh Le gustó Sí, no, está bien, correcto Pero podía haber empezado Pero no te volvieron No, pero es un ojo de eso Que parece que no le ha gustado Díganme usted, nana nina ¿Qué le ha sucedido con tres patines? Pues verá usted, señor juez Resulta ser que ayer por la tarde Fue el cumpleaños de mi sobrina Ángela Toribia Ángela Toribia Sí ¿Cómo ayer por la tarde? ¿Por la mañana no era su cumpleaños también? No, no ¿Por qué ella nació por la tarde? De manera que por la mañana No era cumpleaños de ella todavía Bueno, bueno, está bien ¿Y qué? En vista de eso Ayer por la noche Le di una fiestecita en mi casa Porque como sólo cumplía diecisiete Pues no había problema ninguno Y la fiesta estaba muy justificada ¿Tiene que ver que los años que cumpliera Fueron diecisiete? Bueno, señor juez Es que yo creo que pasada cierta edad Ya los cumpleaños no deben celebrarse Sino lamentarse Y desde luego Esto no lo digo por mí Que ya a mi edad Gracias a Dios Todavía los cumpleaños Se pueden celebrar Sin inconveniente ninguno ¿Qué le pasa? Perdónenme la indiscreción, nana nina ¿Cuántos años tiene usted? Yo Treinta y pico Sabe, María ¿Y usted? Treinta y pala ¿Eh? Oiga Treinta y pala ¿De dónde sacó usted esta pala? De la misma ferretería ¿De dónde sacó usted el pico ese? Con la avenida de la pala ¿Para qué la quiere usted, Rodecildo? Debe ser para que le dé la dirección de esa ferretería No, señor No es para eso No me interesa la dimisión de la ferretería Ah, vamos Ya tú la conoces No, señor Lo que quiero es que me hagan unas aclaraciones ahí A ver, ¿cuáles son? Pues, en primer lugar, nana nina Usted dice que tiene treinta años y pico ¿No es eso? Sí, señor Treinta y pico ¿Y qué entiende usted por pico? Bueno, digamos, dos años ¿Dos? Sí, ¿no le parece pico? No, me parece poco Y en cuanto a usted, doctor Ha dicho que tiene treinta años y pala ¿No es así? Sí, perfecto Pues quisiera que me aclarara Si esa pala es una pala de mano O una excavadora mecánica ¿A usted qué le importa? Mucho, doctor Porque yo soy cronista social Y necesito tener la edad de gato para mi crónica Pues veinte pesos de multa Para que no ande con tantas exactitudes Muchísimas gracias De nada En fin, nana nina Entonces usted cree que los cumpleaños solo deben festejarse hasta cierta edad ¿No es eso? Claro que sí, señor juez Sobre todo a las mujeres Oiga, ¿qué quiere decir con eso usted, señora? Pues está muy bien claro Que las mujeres cuando llegan a cierta edad ya no deben celebrar los cumpleaños Sí, y cuando llegan las mujeres a cierta edad Si la edad de las mujeres nunca es cierta No, no, tampoco así Esa es una pala muy injusta que nos han creado a nosotras las mujeres Perdona, señora, pero injusta no, ¿eh? ¿Cómo que no? No, señora, porque sin ir más lejos Yo tengo una prima que cuando éramos chiquitos Me llevaba tres años a mí Bueno, que yo no sé lo que le pasó a esta mujer Que ahora resulta que yo soy el que le llevo los tres años a ella No me digas No sé cómo ha revuerto los amanaques, óyeme ¿Cuántos años tiene usted? 32 ¿Y su prima? 29 ¿Cumplidos? Hombre, mira, si serán cumplidos, que ya lo ha cumplido seis veces Ah, vamos Decidió quedarse los 29 Sí, chico, se plantó en el ratón y de ahí no pasa Y eso que ella, óyeme, le tiene un miedo terrible a los ratones Y a pesar de eso sigue plantada en los 29 Sí, dice que mientras esté soltera, a los 30 lo va a cumplir un toro No, compadre, no, eso es imposible ¿Por qué, chico? Porque ningún toro llega a cumplir los 30 años Bueno, pues el que dice mi prima va a tener que llegar Porque, óyeme, ella está visto que no lo cumple Bueno, está bien, pero si su prima está soltera Es muy lógico que trate de defenderse ¿Pero defenderse de quién, señora? ¿Le pasa lo que usted? Si no encuentra aquí el ataque Bueno, bueno, bueno Ella querrá encontrar un atacante y tiene que hacer lo posible Sí, pero es que con eso no engaña a nadie, chico Tú sabes lo que le regalaron a sus amigas el día que cumplió los 29 años por sexta vez ¿Qué le regalaron? Una ratonera Sí, una ratonera con un papelito dentro que decía Mira a ver si acaba de caer ese ratón Que ya debe estar del tamaño de una vaca No me digas Y a pesar de eso siguen los 29 Sí, no, y es una cosa que no se puede razonar con ella Porque el otro día le dije ¿Cómo yo te voy a llevar tres años a ti? Y yo tengo 32 Y tú tienes 35 cumplidos ¿Cómo, cómo? Usted le dijo que tenía 35 cumplidos Sí, ¿y sabes lo que me contestó? ¿Qué cosa? Que me dejara de cumplidos con ella, que para eso éramos de la familia Sí, sí, pero es que Venga acá, Tres Patines Pero eso le pasa a muchas personas Mucha gente, chico, que empieza a rebajar ¿En qué edad tiene su mamita? Yo soy dos años más viejos que mamá No me digas ¿Qué? Entonces hace rato que ella paró de contar, ¿eh? Que si paró, compadre, paró en los 42 ¿En los 42? En los 42 Y una vez empezó a sacar la cuenta y sacar la cuenta y ya yo tenía 44 No me digas, dos años mayor que ella Era galán cuando fuimos a Tampa Dice que más joven que yo Bueno, yo creo que él vino de España con Rudecindo No, 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 Rudecindo vino primero, tú sí me contas No, pero él vino chiquito, Rudecindo Yo llegué un año antes que él Me establecí y lo mandé a buscar al año Sí Llegó aquí de 29 años ¿Qué año fue? 1881 Ajá, lo ha matado Bueno, nena, nena, la cuestión fue que usted le dio una fiesta en su casa a su sobrina ¿No es eso? Sí, señor, una fiestecita La que asistieron en si tantas personas, ¿no? Y un cronista social que era Rudecindo precisamente Sí ¿Para qué periódico hace usted la crónica social, Rudecindo? Para todos los periódicos de la Coruña Venga acá, Rudecindo Los periódicos de la Coruña publican la crónica social de La Habana No Pero yo la mando todos los días por si acaso algún día se deciden a publicarla Ah, vamos Muchísimas gracias ¿Y qué pasó en la fiestecita esa, nena, nena? Pues nada, señor juez Que para ir a mi casa los invitados no tenían problema ninguno porque fueron de día Pero para volver para su casa por la noche sí tenían problemas Porque resulta que yo vivo en un reparto un poco apartado y bastante oscuro No, eso sí es verdad, ¿eh? Yo vivo en ese mismo reparto, tres cuadras más allá de Nadanina Y eso de noche está oscuro como una boca de perro, chico Será como una boca de lobo, Tres Patinas No, 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 del lobo no puede ser, chico, porque en Cuba no hay lobos No tiene que ver De todas maneras se dice como una boca de lobo ¿Pero por qué, chico? Porque es una frase esta Ah, vamos, es una frase esta Claro que sí ¿Pero quién la hizo? Ah, no sé Bueno, pues está mal hecha, chico No está Porque si tú no tienes animales de eso que es otro pós-pago aquí ¿Para qué rayos tú vas a tener que decir la fraseología de un animal que no existe? No está mal hecha Y acláreme una cosa, Tres Patinas Vamos a dejar eso de la boca del lobo y la boca del perro Sí ¿Usted vive en el mismo reparto de Nadanina? Sí, tres cuadras más allá ¿Qué reparto es este? Un reparto nuevo que están fermentando ahora ¿Qué es fermentando? Sí, que lo están haciendo, chico Fomentando Fomentando es por el refresco No, eso es Cuando el prú empieza a coger nada No, el prú es fermentado, ese es otra cosa ¿Cómo se llama el...? El reparto El reparto Manolo el Feo ¿Cómo Manolo el Feo? Hay algún reparto que se llame Manolo el Feo ¿Por qué no lo va a ver? No hay uno que se llama Pepe el Hermoso, chico No me digas Ah Pero de verdad que hay uno que se llama Pepe el Hermoso Cómo no, chico Ahí está la carretera de Managua Un poco más allá de... ¿Cómo se llama? Del reparto Gavilán No me digas ¿Gavilán también tiene un reparto? Cómo no, chico Los últimos trompones que le dieron a Gavilán Los empleó en tierra dos ¿Dígame usted? ¿Tú sabes por quién le pusieron a ese reparto Pepe el Hermoso? ¿Por quién? Por mí No No me digas Ah, yo viví ahí mucho tiempo ¿De veras? ¿Y de qué cae? ¿Por qué le pusieron a ese otro Manolo el Feo? Bueno, yo no estoy bien seguro ¿Tú no te llamas Manolo? ¿Diez pesos de multa por esa pregunta? ¿Y eso por qué, chico? ¿Hay algún delito preguntante como tú te llamas? Sí, señor, es un delito Y dígame ¿Qué le pasó? No pasó nada ¿No le gustó? ¿Ah? Sí Dígame Dígame, ¿dónde está ese reparto? ¿Cuál de ellos? Ese es donde Nananina y usted viven ahora Manolo el Feo Sí, Manolo el Feo Bueno, pues Manolo el Feo está en el kilógramos seis ¿Qué kilógramos? La... La medida de mil metros, chico Kilómetro Kilómetro Sí Kilómetro seis de la autopista de las doce y cuartos ¿El kilómetro seis de dónde? De la autopista de las doce y cuartos, chico ¿Y dónde está la autopista de las doce y cuartos? Un cuarto de hora más allá de la autopista del mediodía Tres patines, la autopista no existe ¿Qué cosa? La autopista del mediodía no existe La del mediodía, sí Ah, vamos, me extrañaba Porque yo estoy cansado de caminar por ella Por cierto, que me pasa una cosa de lo más rara ¿Qué es lo que le pasa? Que cada vez que cojo por la autopista del mediodía Me entran unas ganas de almorzar, chico Tienen el cañonazo de las nueve Secretario Tienen nueve cañonazos de multa Pero oye, tirado No, no oigo nada No oigo nada Sí, gana, nina Decía usted que sus invitados Tenían el problema de volver a La Habana Después de la fiesta, ¿no es eso? Sí, señor Y entonces yo contraté a Tres patines Que ahora está de chofer de alquiler Para que se llevara a los invitados en su máquina Y no dejara en la puerta de su casa ¿Ah, tiene máquina Tres patines? ¿Cómo no, chico? ¿Y la gorra nueva que viene por la ley ahora, chico? ¿Qué? La gorra que hay que ponerse Sí, también la tiene ¿Cómo no? Tengo once gorras distintas No, pero si tiene máquina Sí, un carro de paquete ¿Un carro de paquete? ¿A quién se lo robó? Ah, hombre, chico A nadie Lo compré en ciento cincuenta pesos ¿Ciento cincuenta pesos? ¿Pero cómo se lo dieron tan barato? Porque usted sabe qué pasa Que tiene la dirección floja Los frenos están gastados Sí Las ruedas jorobadas Las velocidades no le entran Porque tiene un ruido en la caja del diablo Tiene la emergencia atropeada Y el carburador tupido, ¿no? ¿Y eso es un carro de paquete? Sí, de paquete De paquete Trae lo antes posible Lo que pasa es que yo voy a ir despacio con él Y por eso es que no me he tragado todavía Bueno, ¿y qué le pasó con Tres patines, Nana Niles? ¿Qué le iba a pasar, doctor? Que le estafó los veinte pesos Que le pagó por dejar a los invitados en su casa Ya está hablando, bobería coronita No es verdad, rolecito ¿Cómo que no es verdad, hombre? No, chico, no Está errado, chico ¿Cómo? ¿Qué cosa estoy yo? Errado ¿Eso me lo dice usted con H o sin ella? No da lo mismo No, porque errado con H viene de herradura No me diga Con H viene de herradura Sí, señor ¿Y sin H de dónde viene? ¿De puerta de golpe? No, señor Sin H viene de error Ah, bueno Entonces te lo dije sin H Ah, bueno, sí Así está Porque si me lo dice usted con H Le suena una galleta que lo desmarato Oye, esto Dile a Rudecindo, señor juez Que no me encarnezca Y que no me amenazca ¿Que no qué? Que no me encarnezca Y que no me amenazca Pues no me diga que estoy errado Porque si me lo dice usted con H Lo amenazco Lo escarnezco Y le meto una galleta que lo desmanece Bueno, 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 Rudecindo Ya Tres Patines aclaró que quiso decir equivocado Eso es otra cosa Está bien, está bien Equivocado si quiere Me lo puede decir con H Que no hay problema Pero eso sí Los veinte pesos de Nana Nina Se los estafó No es verdad, Rudecindo ¿Cómo no va a ser verdad? Si lo que hizo usted con los invitados Fue dejarlo en el mismo reparto Hacer escuadra de mi casa ¿Qué cosa? ¿No los trajo a La Habana? ¿Qué iba a traer, señor juez? Los soltó en el sitio más oscuro del reparto Guardó la máquina y se fue a dormir Porque eso fue lo que usted me dijo que hiciera, señora ¿Cómo le iba a decir eso, Tres Patines? Dímelo, señor juez Porque lo que pasó fue que Nana Nina me dijo Le doy veinte pesos si se lleva a los invitados en máquina Y los deja en la puerta de su casa Y ahí mismo fue donde lo dejé yo ¿Dónde? En la puerta de mi casa Que está a tres cuadras de la casa de Nana Nina Pero en ese caso su casa no quería decir la casa de usted Sino la de los invitados Bueno, pero no podría ser mi casa también No podría serlo ¿Cómo? Sí, podría serlo Ah, bueno, porque dice Déjelo en la puerta de su casa Pues es la mía, pues es la ley Sí, pero ¿Eso si no hay esta? ¿Cómo que no hay esta? No hay Ahí lo que hay es un defecto del idioma Y eso yo lo invito a ustedes a corregirlo De la manera más rápida posible ¿Usted cree, verdad? Claro Escriba ahí, secretario Venga la sentencia En este suceso opina la corte correccional Que fingiendo entender mal usted estafó a Nana Nina Y por los truquitos esos que hace usted con el idioma Pague ciento ochenta pesos o cúmplanos en la loma Escucha el siguiente programa de la tremenda corte Con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar Por esta emisora Hasta entonces Manolo Iglesias que les habla les dice Muy buena suerte amigos La tremenda corte Con Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Mimical y Miguel Ángel Herrera Escribe Castro Bispo Producción y dirección Miguel Yao Audiencia pública El tremendo juez de la tremenda corte Va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo se siente usted hoy? Campana, hoy me siento como un cañón No sea pesimista, doctor Usted está hecho tierra, pero no tanto ¿Pero qué está usted diciendo, compadre? Le he dicho que hoy me siento como un cañón Sí, pero usted no dice como un cañón De los que hay en el parque Maceo Que están oxidados ya por la vez No, señor Me siento como un cañón nuevecito de paquete ¿Duro? Sí, señor Y para demostrárselo le voy a poner veinte pesos de multa Pero oígame, doctor No me replico, le disparo veinte pesos más No, no, lo dejamos ahí Ah, bueno Vamos al caso A ver qué tenemos hoy Buenas, señor juez Lo que tenemos hoy son dos ingenieros que vienen acusados de estafa ¿A quién estafaron? A una señora Llámelo complicado en este señor y sitio Enseguida, señor juez Luz María Nananina Aquí como todos los días Rudecindo, Caldeiro y Escovinia ¡Gente! José Candelario Tres Patines ¡A la reja! Bueno, vamos a ver, usted tiene acusas, Nananina Sí, señor, yo mismita ¿Y qué le ha sucedido a usted? Pues que Tres Patines y Rudecindo me estafaron cinco mil pesos, señor juez Cinco mil pesos Sí, señor, me vendieron una mina de petróleo que no tiene petróleo Que no tiene petróleo, oiga eso Oiga eso, Rudecindo ¡No! Yo no sé nada de eso Usted es el que dice que esa es una de las minas de petróleo más ricas del mundo Pero claro que sí, que lo es, chico Lo que pasa es que hay que seguir perforando Porque el petróleo está muy, muy... ¿En qué fondo, chico? ¿El qué? El petróleo Petro ¿Eh? Petro ¿Ahí trabaja un italiano? No, señor, petróleo Petróleo, ¿eh? Pero oiga, ya llevan ustedes seis meses abriendo un agujero en la tierra y no ha salido nada, chico Bueno, oiganme, no, tampoco así, ¿no? Acuérdense que el otro día por el agujerito ese salió un gusanito Ajá, un gusanito, ¿qué hago yo con un gusanito? ¿Ustedes me vendieron una mina de petróleo o una mina de gusanito? Bueno, bueno, vamos por orden para que yo me entere Usted dice que a Rudecindo y Tres Patines le vendieron una mina de petróleo ¿No es así, Nananina? Sí, señor, un pozo de petróleo Y ese pozo no da nada No, señor, lo único que da cuando usted se arrima es un olor espantoso ¿Y ese no será el olor del petróleo? Bueno, doctor, yo creo que no, ¿no? Ese olor no es de petróleo precisamente, ¿verdad que no, Tres Patines? Bueno, no, esto fue que cuando nosotros comecipiamos a perforar Entravesamos sin querer un tubo de la alcantarillada Un tubo de la alcantarillada, ¿pero dónde están perforando ustedes? En el patio de mi casa Ah, doctor, en el patio de mi casa Va un día por allá para que vea la mina Si en el patio de su casa hay petróleo ¿Cómo no va a haber petróleo de la alcantarillada? De los estudios geológicos, meteorológicos, odontológicos, chiburrológicos, realizados con ellos Que yo soy el bárbaro en esos asuntos Se deduce que en el subsuelo subterráneo del patio de Rulecindo Hay una clase de yacimiento petrolífero que le tumba la carabina ¿Y a qué profundidad está el petróleo? Eso es lo malo, que yo no sé si está a 75 metros o a 75 mil kilómetros, eso es lo malo Pero el petróleo está ahí, que eso lo garantizo yo, chico ¿Quién lo garantiza usted? Hombre, a mí me garantiza Rulecindo, chico No, un momento, que yo no garantizo a nadie ¿Cómo que no, chico? ¿Cómo que no? No, señor Ese fue el que se apareció en mi casa con una varita mágica Y después de recurrir tú a la casa, me dijo que en el patio había petróleo ¿Por qué? Eso es lo que indica la varita, hijo ¿Qué cosa? Que el patio de tu casa es particular Y como allí hay petróleo, pues hay que perforar No me diga, ¿y usted está seguro de que ese yacimiento de petróleo existe? ¿Cómo no, doctor? Nosotros los científicos nunca nos equivocamos en eso ¿Verdad que no, Rulecindo? Bueno, no sé, yo soy científico también ¿Pero cómo vas a preguntar eso, Rulecindo? Tú y yo somos científicos Somos, Tres Patines ¿Tú también has estado en ese momento? No, señor Lo que yo le digo es que no se dice semos, sino somos Ah, bueno Pues ahí, 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 patóle, chico Porque lo que pasa es que está un poco profundo, ¿tú sabes? Sí Y hay que seguir perforando hasta que nos casamos Hasta que nos cansemos ¿Pero qué, en qué quedamos? ¿No le dices tú que se dice somos, que no se dice semos? Diez pesos de multa ¿Te pareció bien? Está bien, está consciente, la verdad Venga, Rulecindo, ustedes son dos científicos de veras ¿Pero qué van a hacer, señor? Pues lo que son es un par de buches los dos Óyame, señora, tampoco así, ¿no? Tenga la bondad de tratarme con un poco más respeto Que no somos iguales ¿Cómo que no somos iguales? Todos somos de barro Porque todos descendemos de Adán y de Eva Sí, pero aunque todos seamos de barro No es lo mismo cazuela que cacharro Claro que no, chico Y aunque todos descendamos de Eva No es lo mismo una Eva que una java, chico Sí, aunque todos tengamos carne y hueso No es lo mismo hacer caso que hacer queso Y aunque todos andemos con ropita No es lo mismo una mata que mamita, chico Bueno, no más Ya está bueno Está bueno ¿Qué estamos tratando de ilustrarnos Para ver si podemos después ilustrar a la ananina? Para que aprenda a tratar a los ingenieros ¿Y ustedes son ingenieros? Cómo no, chico Somos cólegas de José Ilgeniero, dice El que trabaja todos los domingos de Radio Reloj ¿Y usted qué clase de ingeniero es, Tres Patines? Bueno, yo soy ingeniero de caminos, canales y puertas ¿Puertas o puertos? No, puertas, chico Si tú tienes alguna cerradura que no funcione bien, por ejemplo Tú me llamas a mí enseguida Sí Que yo voy allá, le echo su aceitico Y si después de eso no funciona tampoco Pues le avisa a un cerrajero Y asunto concluido No me digas ¿Y usted también es ingeniero, Rulecino? Sí, señor Ingeniero electricista paragüero Un poco más paragüero que electricista Bueno, pero entienden ustedes de mina Hombre, que... No entienden, ¿verdad? Oye eso, Rulecino, oye eso Dile a este infeliz, chico ¿Quién eres tú? Un momento, Tres Patines ¿Qué es eso de llamarme infeliz? Es que me da pena su falta de ignorancia y de ortografía, chico Dile quién eres tú, Rulecino Bueno, pues... Víjate en mente, doctor No es que a mí me guste dar meliza ni nada de eso, no Pero vamos, hombre La verdad es que de las principales minas de Cuba Me llaman por teléfono a cada rato para consultarme Cosas muy importantes Allá mismo, sin ir más lejos Me llamaron de la Nicaro Óyeme eso, sin ir más lejos No se te vaya a ocurrir ahí más lejos de la Nicaro, ¿tú sabes? ¿Por qué? Porque eso queda pegado al mar Si te vas más lejos, el rebala cae en el agua y cae en Haití lo menos Bueno, Rulecino No es para que él sepa que el mapa se acaba ahí, pues Sí, para que no vaya a seguir más lejos Pero, ¿para qué lo llamaron a usted de la Nicaro? Para consultarme un problema que tenían allí ¿De qué se trataba? Bueno, de que en esa mina empezaron a sacar un níquel de distinta calidad Al que estábamos sacando anteriormente, ¿no? Estábamos sacando otro Entonces, el ingeniero jefe me llamó Para preguntarme cuántas clases de níquel había en Cuba Porque ellos creían que no había más que una Sí, hay más de una Sí, señor Hay tres ¿Cuáles son? El níquel cubano El níquel americano Y el níquel de llavín No, pero espérate Creo que se te cayó un níquel ahí recién ¿Cuál? El níquel de plomo No, te lo es para ti El níquel y el plomo son dos metales diferentes De manera que el níquel de plomo no existe ¿Seguro que no existe? No, señor Caballero, ¿cómo mamita compró ayer 100 libros de plomo para hacer níquel? Secretario Decomise ese plomo inmediatamente Y ordene la detención de mamita ¿Le van a descamizar el plomo a la vez? Sí, señor Pero, oye ¡Cállese la boca! A ver, nananina ¿Cómo fue el asunto de la mina? Verá usted, señor juez Resulta que yo tenía un dinerito guardado ahí en el National City Bank O Cucuita la Mecanógrafa ¿En dónde? En el National City Bank O Cucuita la Mecanógrafa ¿Y ese banco existe? ¿Cómo no vas a insistir, chico? Es la sucursal en Cuba del Royal Bank of Popeye y el Marino Y no lo conocía Pero, en fin, ¿qué pasó con ese dinerito? Pues que yo no sabía en qué invertirlo para sacarle una renta Y entonces Tres Patines me propuso que yo invirtiera 5.000 pesos En perforar una mina de petróleo Asegurándome que se trataba de un negocio que rendía mucho Porque es verdad que rinde mucho Bueno, a mí no me ha rendido nada A usted no, señora Pero los que trabajan en la perforación de ese pozo Todos los días acaban rendidos, chico Bueno, bueno, bueno Pero acabarán rendidos por el cansan Por lo que sea Pero es un negocio que rinde, caballero ¿Sabes lo que es sacar los cubos de fango esos de fondo, chico? Oh, rayo, rayo Eso rinde ¿Y usted creyó lo que le dijo Tres Patines, nananina? Sí, claro Porque él me aseguró que Rudecindo y él Eran dos ingenieros muy buenos Aunque luego yo me enteré que lo que son es un buen par de mataperros Óigame, señora ¿Eso de mataperros? Oiga, me he dicho mataperros Y no rebajo ni una rama de la masa Ni un ladrido de los perros ¿Qué pasa? Si no vaya al juez A ver el puente que hicieron sobre el río Caguí, eso Caguí, Caguí ¿Cómo es? Caguí, Caguí ¿Ustedes hicieron un puente sobre el río Caguay? Sí, porque parece que el anterior no quedó muy bien hecho Si no podía quedar bien hecho porque es que lo hicieron chiflando Bueno, ¿y qué pasó con el puente que hicieron ustedes? Nada, chico, una equivocación que la tiene cualquiera ¿Qué equivocación fue esa, Rudecindo? Pues nada, doctor Que a Tres Patines y a mí nos encargaron la construcción de un puente sobre ese río Ajá En vista de lo cual fuimos allá Examinamos el terreno Retomamos la temperatura al río Calculamos la resistencia del agua Y por último tomamos las medidas del puente Pero Tres Patines se equivocó al apuntarla ¿Cómo que se equivocó al apuntarla? Sí, porque el puente tenía que ser de 80 metros y 40 centímetros de largo Para que llegara bien hasta el otro lado Bueno, ¿y qué? Pues que Tres Patines se equivocó Y en vez de anotar 80 metros y 40 centímetros Anotó 40 metros y 80 centímetros Entonces el puente no sirvió Sí, bueno, bueno, chico, sí Si de servir sirvió Lo único que nos quedó es un poquito corto Todo un poquito corto Sí, por el lado de acá El puente quedó perfecto Encaja bien En la parte de la tierra del río Sí Por el otro lado de allá es donde no llega Nada más que hasta la mitad del río, ¿no? ¿Hasta la mitad del río? Hasta la mitad Llegaste un día por allá No que tú veas cómo caen los camiones y la máquina Ustedes se llaman incidier Bueno, chico, pero es que es una equivocación Mira, otro lo hicimos largo Nosotros tomamos la medida Llegamos a la otra orilla Y sobró fuerte Y miramos otra vez Y hemos metido un puente de subida y bajada Sin poderte bajar al otro lado Porque hace curva de río Bueno, ¿y qué? Nada, nada Que una equivocación la tiene cualquiera Ajá Una nada más ¿Y qué fue lo que les pasó Cuando hicieron la instalación eléctrica De Santa Petronila de las Lajas? Bueno, eso fue Bueno, eso fue que los cables De alta extensión Sí De alta tensión Sí Eso Bueno, pero es que todavía no he podido averiguar Qué fue lo que pasó Bueno, ¿qué le pasó en Santa Petronila de las Lajas? A ver si se puede saber Bueno, eso es que en ese pueblo Los chicos no tenían luz eléctrica, ¿no? Ajá Alumbraban con una calabaza con la vela aléctrica Entonces nos encargaron a nosotros A tirar un ramal hasta allá Tu vecino se encargó de llevar el tendido eléctrico Hasta el pueblo Y yo hice la instalación dentro del pueblo Toda, oye, toda sorterrada Sí Sin que se viera un solo alambrito por ningún lado Una belleza Aquello era una belleza Bueno, sí, ¿qué pasó? Cuéntame Llegó el día de la inauguración Nosotros lo preparamos todo Para que el señor alcalde Al apretar un botoncito Conertara la electricidad Y se alumbraron toda la calle y toda la casa Primero tiraron a voladores Hubo cuestión de cerrar el saco El palo se le bajó Hubieron tres discuchos Que el último, el del secretario jugado, estuvo matado Después la música tocó el himno Y por fin en la alcalde Que estaba con su traje blanco Y su corbata coronada Hizo así, ¡pam! Y apretó el botón ¿Y qué pasó? Que se quemó el pueblo, chicos ¿El pueblo entero? ¿Entero? Se le quemó la corbata en la alcalde ¿Tú te acuerdas cómo corría el alcalde? ¿Estás derroletiendo? Bueno, no me voy a acordar, hombre Si corría detrás de mí con un estaco en la mano Y ahora se han metido ustedes a perforar un pozo de petróleo Sí, pero ahora no hay problema Tú sabes, ahí tú puedes tener la seguridad De que nosotros encontramos petróleo de todas maneras Ahí no van a encontrar nada Porque esa mina es una etapa Lo que es No es etapa, señora ¿Usted sabe cuál es el patróleo que vamos a sacar nosotros por ahí? ¿Cuál? El de la mina del Cáucas ¿Cómo del Cáucas? Porque esas minas no están en Rusia Están en Rusia por la parte de arriba, chico Pero por la parte de abajo es que la vamos a trompezar nosotros ¿Cómo por la parte de abajo? Claro, la tierra no es redonda Sí, es redonda Seguro, no me engañes Porque si no es redonda me fallan todos los cálculos No lo engañes, Tres Patines Puede tener la seguridad de que la tierra es redonda Está bien, Colón Entonces lo que hay que hacer Es seguir perforando desde aquí hasta que la barrena atraviese la tierra Y llegue al fondo de la mina que está para el otro lado Y una vez que lleguemos al fondo de la mina Le mangamos el petróleo a los rusos sin que ellos se den cuenta Ya vamos, este es el plan de ustedes Lo bueno que tiene que hacer la nanina es darnos dinero para seguir perforando 34 años más 34 años más Este negocio se lo dejo yo arrugaciendo, ¿tú sabes? Porque yo estoy muy ocupado con otro negocio que tengo ahí ¿Qué negocio es este? Un invento nuevo Es un gallinero con una trampa en el fondo De manera que cuando se pone algo sobre el gallinero La trampita se abre La cosa cae Y luego, oye, como tiene un muelle Pues la trampa se vuelve a cerrar otra vez Como si no hubiera pasado nada ¿Qué utilidad tiene ese invento? Nada, chico Que la gallina viene, se siente en el gallinero y pone su huevo Pero el huevo cae por la trampita Comprende? A una seta que hay debajo La trampa se vuelve a cerrar Entonces la gallina al levantarse Mira para atrás No ve nada y piensa Caramba Yo hubiera jurado que he puesto un huevo hoy Pero parece que me equivoqué Y entonces vuelve otra vez a sentarse Y pone otro huevo más ¿Y le vuelve a pasar lo mismo? Claro, chico De manera que mientras la trampita esté funcionando La gallina sigue poniendo huevo ahí ¿Y tú qué clase de negocio es? ¿Y a cinco centavos? No le diga ¿Y usted se imagina que las gallinas son bobas? ¿Por qué? ¿Qué me pregunta eso? Porque cuando la gallina ponga su huevo Se va del gallinero y no pone más Haya o no haya trampitas ¿Tú has sido gallina alguna vez? No, señor Entonces, ¿cómo tú sabes lo que va a ser la gallina? Porque es una cosa de sentido común ¿Y la gallina tiene sentido común? No, pero lo tengo yo ¿Entonces no hay problema? ¿Por qué no hay problema? Porque la trampa no es para ti Es para la gallina ¿Eh? Escriba ahí, secretario Venga la sentencia Como no creo en la mina Lo primero que usted hará Es devolver el manguá Que le zafó a la mina Y además, como no quiero Que se vaya sin sanción Le pongo a cada ingeniero Quince días de prisión La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández Aníbal Demar Mimical Adolfo Otero Y Miguel Ángel Herrera Escribe Casper Bisco Producción y dirección de Paco Lara Audiencia Pública El tremendo juez De la tremenda corte Va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo se siente usted hoy? Bueno, regular Pero antes que nada Quiero que me haga el favor Luego de pasarle un saludo A Paco P ¿A Paco P? El periodista Paco P Que tuvo una atención De llamar aquí A preguntar cómo estábamos nosotros Ah Preguntó por Luz María Nananina Ah, sí Cuando estuvo enferma Y eso sí que me le pasa un saludo Muy bien, cómo no Bueno, y qué me preguntaba usted Que cómo me siento yo Sí, cómo me Regular Ajá Anoche casi no me dejó dormir el calor Porque la calle donde yo vivo Es muy calurosa ¿De veras? ¿En qué calle vive usted? En la calle de Hornos Hombre, ¿a quién se le ocurre Vivir en la calle de Hornos Con el calor que hace? ¿Mudese para la casa de Buenos Aires O para otro sitio donde hay abrisas? Es que no tengo dinero para mudarme Bueno, señor juez Entonces tenga paciencia Y espera que pase Porque usted sabe que este cabrón es pasajero No me diga ¿Seguro que es pasajero? Claro que sí Oye, pues parece que es un pasajero Que va hasta el final de la ruta Porque no acaba de apearse Sí Pero en fin, vamos a ver si trabajamos ¿Qué caso tenemos para hoy? Un hurto ¿En qué consiste ese hurto? En un criado que le robó unas prendas A la señora de la casa en que trabajaba Entonces la víctima fue una señora Sí, señor Una señora Pues llámelo complicado en ese señoricidio Enseguida, señor juez Luz María Nananina Así como todos los días Rudecindo Caldeiro y Escoviña Presente José Candelario Tres Patines A la reja Aunque a la reja, ¿no? ¿Eh? A la reja Sí ¿Qué le pasa? No, nada Ah Por una curiosidad Tres Patines Es usted el fámulo acusado ¿El qué, chico? El fámulo No, no, no A mí háblame en español Porque el inglés yo no lo entiendo Yo no le estoy hablando en inglés Tres Patines Vamos Fámulo es una palabra española Pero española nativa Sí, señor Autóctona ¿Auto qué, chico? Autóctona ¿Y qué quiere decir eso? Indígena ¿Y qué quiere decir indígena? Aborigen Oye, chico Óyeme No es que yo le confíe de ti Pero júrame que no estás hablando en inglés Se lo juro, Tres Patines ¿De verdad que no, chico? Sí Todas las palabras que le acabo de decir son palabras españolas ¿Y dónde estaban metidas, caballero, que yo no las había visto nunca en mi vida? Estaban en el diccionario ¿Dónde digas? Sí, con todas las demás ¿Usted no sabe qué cosa es un fámulo? ¿Un fámulo? Espérate, espérate No lo digas, que yo creo que eso Esa no fue una adivinanza que pusieron en un velorio Yo no sé si es adivinanza de velorio Sí, espérate, eso está clarito ¿Se cree que está clarito? Sí, porque la palabra esa se ve que está compuesta de fa Sí Nota musical Sí Y mulo cuadrúpedo de cuatro patas que come hierba De manera que ya yo sé lo que es un fámulo, chico ¿Qué cosa es? ¿Un mulo que sabe música? No, Tres Patines ¿Eh? No, no hay ningún mulo que sepa música ¿Tú conoces a todos los mulos del mundo? No, señor ¿Y cómo tú sabes que no hay ninguno que sepa música? ¿Por qué un mulo no puede saber música, Tres Patines? Vamos ¿Usted sabe música? Bueno, yo no, ¿y tú? Yo sí Ah, mira, a ver ¿Cien pesos de multa por llamarme mulo? Pero si yo no te he llamado nada a ti, chico ¿Cómo que no? ¿Usted no me dijo que mire a ver? Sí, que mire a ver Entonces si me explica lo que quiere decir fámulo Porque yo no lo sé, chico Ah, bueno Pues fámulo quiere decir criado ¿Criado? Sí, señor Yo le pregunto que si usted es el criado Ah, sí, cómo no, chico El criado soy yo, chico El criado acusado No, 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 el criado con leche condensada No Yo no le pregunto con qué lo criaron a usted, Tres Patines Yo pregunto que si es usted el criado, el doméstico, el sirviente acusado de haberse robado unas prendas Ah, lo que tú quieres saber es si yo soy el acusado en el juicio este, ¿no es eso? Eso mismo Ah, chico, ¿y por qué no me lo preguntaste antes? Pero si eso fue lo que yo le pregunté antes, Tres Patines No, señor, tú me preguntaste que si yo era un mulo que sabía música Tres Patines, no me acabe con la paciencia ¿Es usted el acusado, sí o no? Sí, all right, pero el acusado sin motivo, porque yo no me robé prenda ninguna, chico No empiece a decir mentira Que usted me robó a mí una cadena de oro y un collar de perlas ¿Cómo de perlas, señor? ¿Usted me va a decir a mí que aquellas bolitas blancas eran de perlas? Sí, señor, eran perlas Hágame el favor, pero si eran una bolita de naftalina, ¿no es eso? No, hombre, no Esa cosa Naftalina Naftalina ¿Qué van a ser bolitas de naftalina, hombre? Eran perlas Oiga, pues olían a naftalina, chico Porque la cajita de las prendas estaba en el caparate al lado del perfume que usa la señora ¿Y qué perfume usa la señora, chico? Aromas de motembo Ah, bueno, entonces puede ser que fueran perlas, está bien, chico Claro que eran perlas Y la cadena era una cadena magnífica, señor juez Una cadena de oro de 22 kilates ¿De 22 kilates? ¿22 kilates? De 22 kilitos, hombre ¿Cómo de 22 kilitos? Sí, por lo menos eso fue lo que me dieron por ella, 22 kilitos Ah, vamos, entonces usted reconoce que se la robó No, chico, yo no me la robé, chico Lo que hubo ahí, óyeme, fue un quiprocopio, chico ¿Qué? Quiprocopio ¿Qué boxeador es ese? No, chico, no es ningún boxeador, chico Yo digo un quiprocopio, una equivocación, chico Usted no querrá decir un quiproquo Es lo mismo, chico, quiprocopio, chico Quiprocopio no Quiproquo ¿En qué idioma tú lo dices, Rudecito? Hombre, en latín En latín Yo lo digo en castellano para que el juez lo entienda mejor, chico ¿Con qué castellano, no? Sí, hombre Bueno, nananina, pero vamos a ver ¿Quién colocó a tres patines de criado en la casa de usted? Rudecindo, señor juez, que es mi mayordomo No me diga, usted es el jefe de la servidumbre, Rudecindo Sí, señor Sí, y en estos días precisamente ando buscando un lavandero De manera que si le conviene la colocación ¿A mí? Yo soy un magistrado, Rudecindo Eso no es obstáculo, doctor Si usted lava la ropa como he vivido, a mí no me importa lo que sea Diez pesos de multa Ah, no, si vas a empezar a poner multa, no te coloco Ni falta que me haces Coloco una lavandera No, lavandera no, señor juez Yo no quiero más criada femenina En mi casa no entra ninguna femenina Porque ese sinvergüenza de tres patines le faja a todas ¿Yo? Sí, señor, usted mismo Oiga, me entraña sobremanera que el... Señor juez No ¿Se dice sobremanera o sobremanguera? Sobremanera Ah, bueno Pues me entraña sobremanera que usted diga eso de mí, señora Porque yo así o siempre muy respetuoso con la servidumbre ¿Respetuoso usted? ¿Y aquella vez que yo lo trabé en la cocina pidiéndole un besito a la cocinera? No, usted oyó mal Lo que yo le pedía no era un besito ¿Y qué era entonces? Un vasito Un vasito Un vasito para beber agua Ah, un agua Y para pedirle un vasito para beber agua Tenía usted que darle un abrazo Porque la muchacha no oía bien Había que arrimarse Leía el oído Cantarle Óyeme la cosa, ¿sabes? Y eso del abrazo Es que yo le tomo afecto enseguida A los compañeros de trabajo Ah, vamos Era un problema de afecto nada más De afecto nada más Yo tengo un carácter tan afable Que a los cinco minutos de conocer a una cocinera Óyeme, ya la estoy abrazando Ajá A mí me parece que es una sargeración suya, señora Usted puede colocar una lavandera Óyeme, que ya no sea joven Usted puede buscarse una, por ejemplo Supongamos que tenga 26, 27 años 27 años Ajá Pero si la cocinera tenía 63 Usted le bajó La cocinera esa tenía 63 años 63 años, sí Pero no, pero yo quisiera que tuviera Oye, oye, me lo vi en conservada Tenía un buen ver Tenía un buen ver Oye, no aparentaba ni 62 y medio siquiera Secretario Órale 10 pesos de multa a Tres Patines Para que más nunca le vuelva a bajar a una cocinera Bien hecho, doctor Qué me lo duro Usted cállese, rudeciendo Pero si lo estoy aplaudiendo, señor juez No necesito que me aplaudan No, qué va Está visto que no me conviene ¿Cómo que no le convenga? No, chico, no Tienes muy mal carácter para lavandero 10 pesos más de multa Mira, a ver si no es verdad Se me ocurre llamarte la atención Por no planchar bien una funda de almohada O una sábana Y seguro que... 20 pesos más Se va a callar, sí o no Según ¿Qué me pones si digo que no? 180 días Entonces sí Ah, bueno Muchas gracias, doctor ¿Por qué me da las gracias? ¿Eh? ¿Por qué me da las gracias? Por haber correspondido conmigo A ponérmela bonita Está bien ¡Qué corrupción, marobón! Póngale 10 pesos más de multa Eh, tres patines ¿Eh? Así que tenía 62 años y medio Pues me guilló Yo le pregunté Me dijo que 38 ¿No me digas? 38 años Sí Y tenía 63 Y tenía un pelo chico lindísimo Sí, ¿no? Qué pelo más negro tenía Sí ¿Negro el pelo? Sin teñeres Metía betún de esos Después Ah Ah Así que usted Eh, eh No embargo Yo un día le puse la cabeza así Le puse la cabeza con cabeza Y el ojo este Oye, se me puso el otro día ¿Qué? Sí, porque tú sabes que eso tiene La pintura esa la hace con nitrato de plata ¿De eso? Ah Y le cayó Pues cómo se me salta el ojo este No me diga Pero usted le tenía cariño a ella Sí, no Bueno, un cariño de compañerismo y cosas de esas De compañerismo Dígame una cosa, tres patines ¿Cómo se colocó usted en casa de nananina? Ni se sabe, chico ¿Cómo que ni se sabe? Bueno, yo estaba apuntado en una agencia de colocaciones, tú sabes Y un día me dijeron Acaban de llamar de una casa para pedir que le mandemos un criado Y usted aceptó la colocación Bueno, de entrada no, porque yo pregunté, chico ¿De qué es el criado? Entonces la agenciadora me dijo De manos Sí Digo yo, ¿para trabajar sentado? Dice, no, para trabajar parado Entonces, dije que no, chico ¿Por qué? Porque yo no sé trabajar parado de manos, chico Pero venga acá Pero venga acá Usted no sabía lo que era un criado de manos No, eso me lo explicaron después Entonces, como que me dijeron que pagaban un peso diario Pues yo dije que sí Ah, vamos, ¿aceptó usted? Sí, porque tú sabes que el trabajo está difícil, ¿no? Sí Y es lo que dice mamita, chico Más vale un peso en el bolsillo que un niquen en el banco No me digas Sí Su mamita dice que más vale un peso en el bolsillo que un niquen en el banco Sí, porque no vaya a imaginar que mamita es ninguna bruta Mamita es muy inteligente, chico No se ve, se ve que es inteligente Hay que ver los pensamientos que tiene la vieja, chico ¿Cuánto? Y eso que no tiene seso, si tuviera seso en la cabeza ¿Cómo que no tiene seso? No tiene, ¿no? No, en un catarro que se le fue para la cabeza se le salieron los sesos Y se le salieron los sesos por los ojos Por la nariz, por los ojos No me digas Y cabezas que se suena a la nariz Entonces, entonces, su mamita lo que tiene en la cabeza es hueca Sí, ella empieza con la cabeza hueca Por eso ella dice, todos los pensamientos míos tienen una resonancia terrible Y es verdad, chico Y es que le faltan los sesos Faltan los sesos Pues mire que yo no conocía ese caso de con una persona sin seso Muchacho Ella abre la boca y tú le das un cogotazo y suena como una cajita de tabaco así No te digas Bueno, pero, en fin, el caso fue que usted aceptó esa colocación, ¿verdad? Sí, yo acepté la colocación Y se aprovechó usted de un descuido de Nananina para robarle un collar de perlas y una cadena de oro, ¿no es eso? No, chico, no ¿Cómo que no, hombre? Usted cogió esas prendas, las vendió Y el dinero que le dieron por ella se lo jugó usted a los terminales, que yo lo averigué todo Bueno, pero eso fue porque Nananina me mandaba a cada rato a que le apuntara un número para la bola, chico ¿No es cierto, señora? Sí, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos tratando aquí El hacer los mandados formaba parte de sus deberes Ah, eso formaba parte de los deberes de Trapatines, ¿verdad? Sí, señor juez Yo se lo expliqué a él bien claro Él tenía que limpiar la casa Ajá Hacer los mandados que se presentaran y sacar a pasear el perro dos veces al día ¿A usted tiene un perrito? Sí, señor, un perro precioso, ¿verdad, Rudecindo? Y bien que sí, doctor, un perro magnífico No, 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 y qué buen cazador sobre todo Ah, es un perro de casa Sí, tiene que ser de casa porque se pasa el día cazándose las pulgas ¡Eh, eh! ¿Pulga de qué? Este perro no puede tener pulga ¿Por qué, señor? Porque Rudecindo lo baña todos los días ¿Y qué? ¿Usted cree que a las pulgas no le gusta que la bañen también? Bueno, déjenme eso ya Dígame, Trapatines, ¿usted cogió las prendas esas, sí? Bueno, sí, yo las cogí de la gaveta donde estaba Y después de eso la vendió, ¿no es cierto? Bueno, sí, hombre, la vendí Y los que le dieron por ella se la jugó a la bola, ¿no es eso? Sí, pero porque Nananina me lo dijo Yo no le dije eso Sí, señora, no se me retrate ahora que me lo dijo La culpa de todo la tuvo usted, señora ¿Por qué, Trapatines? Porque todo el día Nananina me daba algo para que yo se lo pusiera a un número, ¿no? Pero para que se lo pusiera para ella, ¿no es eso? Hombre, sí, para ella Un día me daba un peso para que se lo pusiera a la gigotea Y yo le ponía el peso a la gigotea Otro día me daba dos pesetas para que se la pusiera al venado Y yo le ponía las dos pesetas al venado Sí, comprendido, ¿y qué? Pues que ayer me extrañó que no me diera nada Y entonces le dije Hoy no va a jugar nada, señora Y ella me dijo Hoy no porque no tengo dinero ¿Usted no me dijo eso? Sí, eso era verdad Ayer tuve que hacer unos paumes Y me quedé sin un centavo Bueno, pues yo salí a buscar unos mandados a la bodega Y a pasar por la vidriera de la quima El de la vidriera que me voy a recoger las puntalaciones ¿Las puntalaciones? Las puntalaciones para los bancos Sí Me dijo Dile a la señora De mi parte Que no deje de jugar hoy el perro Porque está al salir de un momento a otro Ajá Y dio la casualidad de que esa noche Hubía soñado yo también Había soñado yo también Que salía 15 Ah, bueno Tú también, ¿no? Mira qué coincidencia No, señor Que se dice había ¿Y qué pasó? Bueno, que cuando yo llegué a casa Le dije a Nananina Señora, el perro va a salir ¿Le pongo algo? Y ella me dijo Sí, póngale el collar y la cadena ¿Usted no me dijo eso? Sí, pero yo le dije Que le pusiera el collar y la cadena al perro Eso mismo Al 15 No, no, no Al 15 no Al perro Que le pusiera el collar y la cadena al perro Para sacarlo a pasear Ah, pues oiga Como usted me había dicho Que no tenía dinero Yo creí que usted quería Que le pusiera el collar y la cadena al 15 De manera que vendí las dos cosas Y le puse al perro Todo el dinero que me dieron por ahí No me diga ¿Y salió el perro? Sí, cómo no Yo lo saqué a dar una vuestecita por la noche No, yo digo el otro El de la bola Ah, no, chico Tú puedes creer que falló, chico Oye, falló la cábala esa Bueno, ¿y qué se imagina usted? Que yo voy a perder mi prenda Porque usted le dio la gana de vendérmela Pero si yo lo hice todo eso con buena intención No, no, ¿qué intención de nada? Sí, señor Lo que fue Lo que pasó fue Que lo de ponerle el collar y la cadena al perro Se prestaba a confusión Y entonces yo aproveché y me confundí ¿Cómo? ¿Cómo usted aprovechó? ¿De qué manera, eh? Y se confundió Claro que sí, chico Si Nananina me hubiera dicho Supongamos que el collar y la cadena Se lo pusiera arrudeciendo Yo no me hubiera confundido, chico ¿Cómo raya me va usted a poner un collar y una cadena? A mí, compadre Póngale 180 días a tres patineros Sí, no ponga nada ahí, chico Póngaselo Hombre, no ponga nada, señor juez Sea hombre y demuéstrele a lo de Silvio Que usted no se deja coaccionar por él Cállense los dos ¿Ha suelto yo, no? No, señor Escriba ahí, secretario Venga la sentencia El asuntico del perro, la cadena y el collar Puede que haya sido un hierro sin intención de robar Pero como el juez opina Que el acusado es un pillo Que indemnice a Nananina Y vaya un mes al castillo Escucha el siguiente programa de la Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar Por esta emisora Hasta entonces Manolo Iglesias que les habla les dice ¡Muy buena suerte, amigos! ¡Muy bien! 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 Muy bien! ¡Muy bien! Muy 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 bien! ¡Gracias! ¡Gracias!